¿Qué tal amigos de Cancún Channel? Como hace un momento mencionamos, ya estamos en una nueva entrevista con Silvia Colorado, candidata octava regidora propietaria en la planilla de Jorge Rodríguez, candidato a presidente municipal. ¿Qué tal Silvia? ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. Yo soy una joven estudiante de mercadotecnia y también me gusta mucho el deporte. He participado también en torneos de básquetbol, béisbol y fútbol. Igual me gusta mucho la participación de los jóvenes en ese ámbito. También, como ahorita les voy a comentar, en la política igual. ¿Por qué meterse en la política? Porque los jóvenes tenemos una voz que tiene que ser representada y yo desde hace dos años he trabajado con jóvenes para impulsar la participación ciudadana de nosotros, que nuestra voz sea escuchada y merece ser escuchada para ser representada y yo voy a representar nuestra voz. Caminar por estas colonias irregulares, ¿qué experiencias le deja? Bueno, lo que nos deja es que hay que retomar la capacitación igual para los jóvenes, que actualmente muchos no saben qué es lo que hace un presidente municipal, lo que yo voy a hacer como regidora. Entonces también yo doy clases igual de administración pública, contabilidad y mercadotecnia, gratuitas igual, para todo aquel que lo necesite. ¿Qué aportan los jóvenes a la planilla de Jorge Rodríguez? Bueno, los jóvenes aportan tanto como en el deporte y la cultura y aportaremos también muchas ideas para que los jóvenes sean impulsados en este ambiente y les interese las actividades en la vida de la administración pública. ¿Cómo convencer a los jóvenes que asistan a las urnas? Bueno, pues desde los incentivos como conocer igual, hacer reuniones con los jóvenes, ir ya sea a los puntos de las universidades, hacer foros con los jóvenes del deporte, de la cultura o de la administración igual, para que conozcan y se acerquen con sus candidatos. Y hay un vínculo. De ganar su planilla, ¿qué harías por los jóvenes? Yo, como tal, seguiría impulsando a los jóvenes, dando ahora sí ya clases presenciales, porque solo doy clases virtuales, y apoyándolos más para que haya realmente esa conciencia de los jóvenes para acercarse a la vida pública. ¿Algo más que quieras agregar? Pues sería todo por mi parte y estoy aquí para servirles a lo que esté a mi alcance. Hasta luego. Bueno, amigos de Cancún Channel, estas son las palabras de Silvia Colbrado. Gracias por tu tiempo. Nos vemos en una próxima emisión. Para Cancún Channel, el contrapunto de noticias reportó Miguel Luna.